bueno mi gente bienvenidos a activo con eddie y bienvenidos a este tutorial para el tutorial de hoy lo único que vamos a necesitar es un destornillador plano como este una brocha para quitar el polvo y una playstation 5 listo bueno mi gente bienvenidos a activo con eddie y a este vídeo hoy en mi sala de videojuegos principal y lo que vamos a hacer es una cosita bastante simple y chulita y lo que haremos es básicamente pues vamos a hacer una limpieza superficial a la playstation 5 algo muy básico y supongo que está en modo reposo por eso no la quise apagar y lo que haremos ahora después apagarla de verdad y desconectar pues todos los cables obviamente se le va a quitar todo lo que tiene conectado y acto seguido pues la voy a limpiar a ver cómo está de sucio y esa cosita bueno ahí encendió y bueno eso normalmente no está así lo hice así porque estaba transmitiendo anoche en vivo y se me lo vamos apañando según 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 la circunstancia que apagar ahora se apagará y le quitaremos pues todo este cablerío que tiene aquí detrás esto es la cámara el disco duro el internet cable hdmi y el cable de potencia electricidad o la fuente de poder y ahí está bien ahora vamos a proseguir a quitarle la base y a limpiarla entonces vamos a proseguir con el plan lo primero es quitar esta tapa de aquí debajo y eso lo vamos a hacer con el desollador y será básicamente pues la única vez que lo vamos a utilizar no se viene y quitamos esto no tiene nada de ciencia mucha gente ni siquiera tendrá esta parte porque o no le interesa ponerla o simplemente tienen la precisión 4 de lado entonces no es necesario y una vez que le quitamos esto pues procede a retirar esta etapa que normalmente se retira con un poquito de fuerza hacia abajo yo le doy un peco son y sale volando y estaba lo voy a hacer del lado este lado primero creo un golpecito no creo que sea muy buena idea darle un golpe pero a empujoncito no me quiere salir entonces a veces hay que meterle un poquito a la bolsa bien y vamos a quitar el otro lado a ver si la puedo quitar ahora no ya había gente pensando que no había cargado de verdad no pues no seguimos no 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 miren 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 esto mi gente miren qué desastre miren cómo está llena de mierda la playstation 5 está súper fea super sucia por lo menos de ese lado vamos a ver del otro lado y aquí está del otro lado bueno aquí está un poco más limpia como pueden ver y bueno a menos que sigamos destapando y quitando piezas no hay mucho más que podamos limpiar verdad entonces vamos a hacer el la limpiadita básica que aquí donde entra en en función en efecto la famosa brocha y como la playstation 5 es bastante dura pues no se va a caer pues mira cómo sale volando el polvo madre mía no sé qué tanto va a ayudar a esto pero es una limpieza básica por lo menos estética estéticamente saber más limpia pero no sé hacia adentro cuánta mierda de esta habrá entrado y como no me ha atrevido a profundizar más o a limpiar más la playstation 5 pues no lo sé de hecho me pregunto cómo se ve la playstation 5 así sin los plásticos o sea todo todo negro el cacharro este todo feo parece alienígena no sé sin la capa blanca dejarlo tal cual está y no sé hacerle unos grafitis poner unas carcomanías aquí de fortnite de warzone unas carcomanías bonitas aquí verdad no sé cómo quedaría y dejarla así tal cual pero no sé si eso sea buena idea porque entonces ahí sí que el ventilador pues pero yo que haría mucha más basura entonces no sé si tiene dos ventiladores uno de cada lado o es simplemente decoración a ver o es el mismo que se ve de ambos lados no logro identificarlo pero bueno básicamente así haríamos la limpieza básica de la playstation 5 realmente no sé si así desnuda se ve más bonita o más fea que normal la verdad que no sabría decirle como se ve más bonita pero por lo menos se ve diferente que el cacharro es feo que te cagas como quiera que lo mire de mente así es como yo le doy mantenimiento básico a la playstation 5 si alguien ha podido profundizar más dentro de ella o sabe una forma de hacerlo mejor pues que lo comente y suba un vídeo de mi parte esto será todo será hasta la próxima un saludo activo con él y ahora solamente queda pues armar y para armarlo pues mucho más fácil que desarmarlo simplemente ponemos las tapas y la ponemos nuevamente que no se vea un saludo ¡Vamos! ¡Vamos!